Natalia Rodríguez, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Coordinadora de Discapacidad de Municipio de Pinamar. Así es. Bueno, nos debías la visita, ya estuviste con nosotros, compañeros. Sí, gracias, gracias por la invitación. Bueno, con muchas novedades, con linda actividad durante el verano para los chicos y no tan chicos, y también con una linda novedad para el Pantalla Pinamar, ¿no? Exactamente. La apertura para que ellos puedan también disfrutar. Sí, la verdad que desde la Secretaría de Turismo estuvimos gestionando, con la mayor de las predisposiciones de Alejandro Bienaimé, que logramos que los últimos asientos sean para personas con discapacidad, sin costo alguno, entradas gratuitas para la película que quisieran ver, estar presente también en todo lo que fue la inauguración de pantalla, y muy contentos porque es la primera vez que se hace esto, como fue la primera vez que se hicieron actividades en playa, desde lo municipal, obviamente, con el acceso pleno, con la gente de la Conadis, muy, muy contentos de lo que fue el verano. Yo tengo que hacerte una pregunta que suena bastante incómoda, Adelante. Y como mamá, justamente, como compañera de otras madres y otras familias, es una pregunta, yo sé que suena bastante incómodo, ¿cómo es posible que antes nadie haya puesto los ojos en tantos niños, niñas, jóvenes discapacitados, y nadie haya hecho absolutamente nada? Es una pregunta bastante complicada porque si bien hubo gente que tuvo el interés de hacerlo, por ahí no llegó con la motivación o no se llegó con los recursos a hacerlo, pero sinceramente a veces hay que ponerle mucha voluntad. Yo siempre digo, la persona que estuvo anterior a mi gestión hizo una labor muy linda, también con su grupo, y la verdad que eso no más con su grupo que desde lo municipal. Voluntad y reconocer que existe este tema. Es un proceso. También, ¿no? Yo como mamá, te tengo que decir que a veces es cuestionado esto de decir, ¿cómo estás como mamá en este lugar? Y me quedo con una frase que me lo dijo Martín, Martín Yesa, me dijo, nadie más va a saber lo que es estar en tu lugar. Claro, lógico. Y desde ese lugar lográs un montón de cosas, pero aceptando de que te tenés que ocupar, y que a veces los papás, es lo más doloroso que nos pasan, un diagnóstico de un hijo. Y te tenés que ocupar y tenés que hacerle frente a esto, no te queda otra opción. Y si podés ayudar, mucho mejor. Hubieron proyectos, pero de ahí no fueron llevados a cabo. Justamente lo hablábamos con Martín Yesa y gente de distintas áreas de acción social y demás, en la previa de las elecciones, y justamente decíamos, bueno, ojalá alguien se ocupe de la discapacidad en Pinamar como corresponde, se haga todo lo que se tenga que hacer. Hablábamos con la gente de deportes también, incluir a los niños con capacidades diferentes en las actividades deportivas. La verdad que se está trabajando muy a gusto con eso, porque desde todas las áreas están predispuestos siempre a ayudar con lo que sea. Estamos haciendo actividades inclusivas, tenemos actividades para lo que es el invierno, en las plazas, que lo venimos ya a llevar a cabo. El 19 tenemos surf adaptado. Mira que buena. Sí, así que bueno, están invitados a la jornada. Y tenés un gran desafío, porque además Pinamar, y lo sabemos todos, tiene un gran tema con la accesibilidad a todo lo que tenemos aquí en Pinamar, a las veredas fundamentalmente y a los lugares de espectáculos y demás. Justamente, bueno, eso lo venimos trabajando con la secretaria de Planeamiento, Mila Gómez Beret, que estuvimos la semana pasada viendo material que nos han bajado desde Nación, desde las Conadis, que está muy bueno. La verdad, una guía universal de accesibilidad, turismo accesible, y un montón de cosas que es para trabajarlo. Y con Mila estoy muy contenta, porque de a poquito, con una guampita, con una señalización, con todo, nos viene dando una mano. Sabemos que no hay un presupuesto como para hacerlo. Además de reconocer el tema, le pone voluntad. Totalmente, desde el minuto cero, que ella está antes de estar en este lugar, en la secretaría, su compromiso ya estaba con nosotros. Bueno, y te tengo que preguntar, o un poco lo que me comentás, hablabas con Martín, o quienes te dicen, ¿cómo es asumir este rol de coordinadora de la discapacidad como mamá, que justamente tiene un niño con capacidades diferentes? Sí, la verdad es, te voy a ser muy sincera, yo estoy feliz donde estoy. Estoy muy feliz, porque es una extensión de mi vida diaria. Hacer lo que hago es parte de mi vida diaria. Yo con mi hija tengo este tipo de vida. Ir a los médicos, las situaciones que ella presenta de salud son complicadas, buscar las prótesis, lo que necesita. Entonces, para mí, es como si estuviese atendiendo parte de mi vida. Y cuando te dijeron justamente que querés hacerte cargo de esto, ¿es como un premio al amor que le pones cada segundo? A mí, yo lo conocí a Martín hace un año, en enero del año pasado, hablamos mucho, estuvimos, la verdad que lo acompañé, y él me acompañó a mí también, todo el invierno, y sinceramente cuando me lo dijo lo pensé mucho, porque te juegan muchas cosas, el sentimiento sobre todo. Yo gracias a Dios agradezco a la gente con la que me toca trabajar, desde la secretaría que tengo un apoyo inmenso, de Eduardo Canitrout inmenso, porque me deja trabajar tranquilamente, desde el apoyo de todo, desde Martín para abajo, todo el mundo, y después desde el lado de mi hija. Porque desde que estoy en esto, Julieta ha mantenido su salud en una estabilidad increíble. Entonces, creo que, yo creo mucho en que por algo uno ocupa el lugar que ocupa. Claro. Como si el universo conspirara para que esto fuera así. Claro, si uno hace, rebobina un poco en su vida, comenzaron al principio estas cuestiones, cuando a uno lo anotician, que las cosas van a ser así, arrancan los porqués y demás, y bueno, a veces la respuesta al porqué lleva algún tiempo, ¿no? Sí, totalmente. Yo pasé por este Pinamar, que en ese momento no fue muy grato para mí, porque no encontré nada, ni una mano amiga para que me ayudara en esto. Hablo desde lo profesional, desde un montón de cosas. Sinceramente, aprendí, aprendí y la pasé muy mal. La pasamos muy mal las dos, muy mal, y toda la familia, los amigos, obviamente. Entonces, siempre mantuve una frase, yo sé cuál es el diagnóstico de mi hija, y sé cómo puede llegar a terminar esto. Entonces, siempre mantuve la frase de pararme en un lugar y decir, bueno, esta es la estela que me dejó Julita. Entonces, desde ese lugar estoy trabajando. Bueno, se le veía muy feliz a ella en la plaza, con las actividades del verano, No, no, estaba contentísima, estaba con su grupito de amigos. Así que estaba contentísima, y también lo hace cuando la llevo. O sea, me está ayudando mucho. Creo que vamos juntitas a la par en esto. Natalia, digo, para referirnos a la actividad del verano, realmente, ¿hay chicos que por primera vez tocaron la arena de Pinamar? Chicos y grandes. Chicos y grandes. Por primera vez, alguien pudo ir hasta la playa. Por primera vez, una mamá se pudo sentar y ver jugar a su hijo. La actividad tan simple como eso, ir a pintar, escuchar música, jugar, divertirnos, disfrazarnos, se convirtió para algunas personas en algo maravilloso. En la salida del mes, por así decirlo. Ha sido el mejor verano de sus vidas. Totalmente. Están contentísimos, y vos veías eso de ir con el matecito, porque era la salida, porque estaban en un ambiente, que vuelvo a decir, esta sociedad es muy cruel, estaban en un ambiente donde se sentían identificados, se sentían apoyados, y generalmente buscamos eso, el ambiente donde nos sentimos cómodos. Y ahí estábamos todos hablando el mismo idioma. Porque todos estamos en este lugar. Totalmente. Y esa rampa fue como simbólica, ¿no? Porque por ahí transitaban los chicos con capacidades diferentes, gentes con sillas de ruedas, adultos mayores con la imposibilidad de desplazarse como corresponde, y quienes la pisamos también para no quemarnos por la arena caliente. Hace poquito hicimos una actividad con la casa de los abuelos, con adultos mayores, y la verdad, hacía muchos años un guardavida que está ahí, volvió al mar. Y yo no pude estar presente porque justo tenía otro compromiso, y mis compañeras me decían que dijo, me voy a encontrar con un viejo amigo. Y gracias a la silla anfibia, lo pusieron en la silla anfibia y pudo entrar al mar. Eso es increíble. Eso es increíble, porque es como decir, para nosotros el mar está ahí, bueno, voy a tomar unos mates, ya está. Para algunas personas, aunque estén a 20 cuadras, el mar está lejísimo. Natalia, para la gente que está viendo y tiene algún familiar, hijo, pariente, con algún tipo de discapacidad, y tenga muchas ganas de hacer actividades, de mostrar, de pedir ayuda, ¿cómo se contactan contigo? Yo estoy, todos los días, el equipo, estamos de 8 a 15 horas en la ex terminal, el teléfono es 49 16 24, los pueden ver ahí, me pueden contactar, si no estoy yo, esta parte del equipo, que es, hablamos todos el mismo idioma, todo lo que necesiten, la duda que tengan, en lo que quieran colaborar, estamos más que bienvenidos a todo. Que se sumen, ¿no? Que se integren. Totalmente, y aparte, es hacer esto, perdón, es mostrar que esto es cuestión de unirnos, y de hacer parte a todos, no tiene que existir más esa palabra, como si fuese una mala palabra, discapacidad, sino que a partir de ahora yo creo que para Pinamar está surgiendo discapacidad, y está siendo una palabra muy usada, pero desde otro lado. Y el carecimiento de esa sensibilidad hace que mucha gente, que se cree, entre comillas, normal, justamente, oculten estas cosas que nos pasan a todos, nos pueden pasar a todos. Pero no estamos exentos, nadie, nadie está exento de esto, no es que porque no nacés con una patología estás exento de esto, nadie. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Y felicitaciones por el trabajo. Muchísimas gracias. Gracias. Una pausa cortita y ya venimos con más.